Hace mucho que no entiendo a mi cabeza y mis problemas Llevo así todos los días sin saber lo que me espera Ya no puedo respirar, siento que algo me quema El amor se terminó, se acabó la primavera Mis manos se marchitaron, ya no siento los minutos Antes lo tenía todo, de verdad que lo tenía No me preocupaba nada sin saber lo que haría Y ahora estoy tan solo y triste, no sabes lo que daría Por volver atrás y cambiar lo que pasó De verdad que quiero eso, quiero sentir el amor Ya no puedo respirar, lo vuelvo a decir Siento que en este espacio solo me voy a morir Ayúdame mi Dios, sácame de este embruyo Yo solo puedo contar contigo, eres lo que escucho Porque la palabra dice mucho antes de que muera Y aún quiero acabar tan solo sin conocer la manera De salvar mi vida y olvidar todo esto Ya no quiero nada, yo sé que es lo correcto Yo he cambiado tanto tiempo pensando que hacía bien Pensando que hacía bien Y ahora yo me siento solo, de verdad me siento solo Lo tengo todo y de verdad, solo quiero respirar Y ahora yo me siento solo, de verdad me siento solo Lo tengo todo y de verdad, solo quiero respirar Si tengo que irme lo haré con dignidad Perdóname mi hermano por crearte ansiedad Perdóname mi hermana por no saberte escuchar Perdóname papá, sé que no podías más Y para ti mamá te dejo todo lo que siento No he valorado nada, recién veo lo correcto Dios me ha dado un chance, pero tengo que partir Y no lo haré sin antes decirte que por ti Me he dado cuenta de lo que estaba haciendo mal He despertado tarde, estoy cerca de acabar Pero quiero ser bueno unos dos minutos más A ti mi Dios, gracias por escuchar Y a las personas que les hice tanto mal Les dejo todo esto y mi poca de humildad Les pido que se cuiden y que me perdonen La enfermedad me consume No lo tomen como chiste La realidad es muy triste El COVID me mató Dios con todo amor Valora lo que tienes Aprovecha que la vida te está dando otra oportunidad Cuídate No seas ignorante Cuida tu familia Cambia de personalidad Y empieza Ayudando a los que de verdad necesitan Alexi Stan 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 Gracias por ver el video